muy buenas gamer hoy les voy a enseñar cómo sacar el logro espíritu generoso lo que tenemos que hacer es ir a la tienda flores y regalo y comprar ramos de flores moradas ahora tenemos que ir donde jana hablar con ella y nos saldrá en el menú dar un regalo a alguien pues le tenemos que entregar el ramo de flores morada que hemos comprado y así saldrá el logro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.